Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal dedicado a la nutrición, salud y bienestar patrocinado por Más Que Dietas. Hoy os voy a mostrar una forma para lavar un poquito de químicos, pues sé que no todos podemos permitirnos comprar frutas y verduras ecológicas, lo sé, muchas veces me decís, es que no me lo puedo permitir, entonces, por petición de muchos de vosotros os voy a compartir esta fórmula que es muy sencilla, muy casera y nos va a servir para reducir los tóxicos en los alimentos y darle menos trabajo a nuestro hígado. Sabemos que las frutas y verduras que consumimos hoy, desgraciadamente, contienen una gran cantidad de pesticidas y químicos, teras o abrillantadores, que también le echan para que la fruta parezca más bonita, lo que todo esto pues agrava un poquito más la situación a todos los químicos que ya recibimos, pues por medio de cosméticos, contaminación ambiental, coches, plomo, cambio del tabaco, conservantes en los alimentos, entonces lo mejor que puedes hacer, pues claro, es comprar productos orgánicos o incluso cultivarlos tú, eso sería lo mejor, ¿no? Tener tu propio huerto, ir y coger el tomate para consumirlo en el momento, porque además va a mantener muchas más propiedades nutricionales, la vitamina C por ejemplo, sabemos que se osida en contacto con la luz. Pero bueno, si no puedes, pues os voy a compartir esta fórmula que es para eliminar un poquito los residuos químicos que nos aportan esto, pues para tener menos tóxicos y no sobresaturar a nuestros filtros, especialmente nuestro hígado, ¿no? Que es el que tiene la función más importante de tosificadora. Pues la fórmula es muy muy sencillita, lo que necesitamos simplemente es agua y vinagre en un ratio de 4-1, es decir, 4 partes de agua por una parte de vinagre. Vamos a coger también como un cuartito de taza de bicarbonato de sodio, que lo tenéis aquí ya cogido, y el zumo de un limón, que lo tenemos aquí también ya exprimido. Entonces, es muy sencillo, se trata simplemente, yo lo voy a hacer en la batidora porque va a ser más rápido, ¿no? Para que se bata todo mejor, pues añadimos el sodio, un vasito de agua y un cuarto de de vinagre, es 4-1, entonces, ay, perdón, está todo sin abrir, lo he cogido. Este en concreto es vinagre de manzana, que es de los vinagres, yo diría que es el menos acidificante, porque el vinagre, como sabéis, es ácido acético, que es un ácido. Nosotros recomendamos más el limón para aliñar ensaladas, pero bueno, para esto de lavar los alimentos, el vinagre de manzana sería el mejor, entonces añadimos el agua, añadimos el zumo de un limón y añadimos el bicarbonato. Entonces, esta reacción que hace es de el limón con el bicarbonato, el ácido con el álcali, hace una reacción de contrarrestación de lo ácido con lo alcalino. Bueno, entonces, pues nada, elegimos un ciclo rápido, simplemente es mezclarlo un poquito. Es simplemente mezclarlo un poquito, entonces con lo que resulta de la mezcla, pues lo que vamos a hacer es dejar remojar unos 20 minutos las verduras que vayamos a utilizar, las lechugas o el tomate, no más tiempo para que el ácido del vinagre, aunque está neutralizado con el bicarbonato, pero es suficiente con unos 20 minutos, ¿vale? A veces incluso se ve como una capa opaca que flota en el agua y también residuos en el fondo y eso es todo lo que hemos sacado a las verduras. Otra forma es también hacer, pues un rociador que le puedes hacer, pues eso, en un rociador añades esto, esta fórmula, una taza de agua, un cuarto de vinagre, el zumo del limón y unas dos cucharadas de bicarbonato de sodio, para el rociador haces un poquito menos y lo añades y lo puedes rociar directamente las verduras, por si tienes gris y lo quieres hacer más rápido, aunque lo ideal es sumergirla, es unos 20 minutos, que es cuando va a verse, pues eso, ese pozo de residuos en el fondo y también una capa que flota por las grasas y otras cosas que, compuestos lipídicos que se observan. Pues nada, eso es todo, es un truquito, lo mejor sería eso, pues cogerlo directamente de nuestro huerto, segundo lugar, orgánicos y que no podemos, pues aquí tenéis otra opción para que eliminéis tóxicos de vuestras verduras y vuestras frutas. Bueno, pues espero que os haya gustado, si es así, compartir para que esta información llegue a muchas más personas, darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.